Silencio. Solo me quedan seis minutos, Beto. Tres, dos, uno. Hola, ¿qué tal, querido público? El día de hoy vamos a hablar con dos princesas. La primera es Giselle y también con Rapunzel. Tenemos varias preguntas ya que estas princesas han expresado sus inconformidades con sus películas. ¿Qué tal, Giselle? ¿Cómo estás? Hola. Yo quiero expresar... Soy muy feliz, pero es que me choca que me hayan cambiado otro mundo tan feo, lleno de tristeza, de enojo, de gente mala. Yo quería estar en mi mundo feliz. No quería cambiarme de lugar. Me choca eso. ¿Por qué tienen que hacer eso? Yo quería vivir en la pradera, con los animalitos, con los árboles. Yo quería eso y me han cambiado en un lugar muy feo. ¿Qué tal, Giselle? Explícanos, Giselle, por favor, ¿cómo es el nuevo lugar al que te han trasladado? Lleno de edificios, ruidos... Los animales... Hay mucho tráfico, muy estresante. ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Y no se casan tan rápido! ¿Por qué? Explícanos el asunto de casarse, Giselle, por favor. Que no haya amor. Uno siente amor desde el primer día que ves a la persona. Y yo ya encontré a mi príncipe. ¡Príncipe Edward! Ya veo. Y tu príncipe no vino contigo. Es por eso que estás enojada. ¿Giselle? También. Sí, él me va a venir a llegar. Eso yo lo sé. Eso espero. Muy bien, Giselle. Pues bueno, si te parece, vamos a escuchar ahora a Rapunzel, que también está enojada con el señor Walt Disney. Hola, ¿qué tal, Rapunzel? Hola, yo solo quiero ver las luces. Bueno, eso pasa en mi película, pero yo quiero el amor. He estado encerrada en la torre toda mi vida. No conozco nada. ¿Puedes describirnos cómo es tu vida en la torre, por favor, Rapunzel? Ay, es muy aburrida porque me paso todos los días pintando y leyendo los mismos tres libros con mi camaleón. Que están iniciosos. ¿Nos pueden explicar un poco de cómo llegaste a esa torre, por favor? La verdad, no lo sé. Solo sé que he vivido aquí toda mi vida. Y mi mamá me dice que no debo salir de aquí porque es peligroso el mundo. Cada año le pido a mi madre que me lleve a ver las luces. Es fácil. ¿A qué les parece, Rapunzel y Giselle, si intentamos solamente como experimento meter a cada una en la situación de la otra? Posiblemente puedan ser felices o buscar alguna otra alternativa para la solución de la otra princesa. Me parece buena idea, pero vivir en una torre tan alto me están viendo las alturas. ¿Y vivir en un mundo tan lleno de gente? No sé. Ok, eso es un problema. ¿Alguna vez han pensado en alguna otra solución? Sí, me extraño en mi mundo, por favor. No quiero ir a una ciudad fea. Quiero estar en mi mundo. Feliz, alegre. Bailar. Muy bien, pues. Veré qué puedo hacer con el señor productor, pero trataremos. De verdad, no creo que sea lo más sencillo posible, pero prometo poner todo mi empeño para lograrlo. Sí, yo solo quiero salir de esta torre. Ya no soporto más a mi madre. ¿Por qué no? ¿Qué te dice tu madre?